Respecto al documento técnico Manejo de Personas Afectadas por COVID-19 en los servicios de hospitalización que fue aprobado por el Ministerio de Salud y en el cual deja sin efecto para el tratamiento de personas con esta enfermedad el uso solo o combinado de medicamentos como la ivermectina, hidroxicloroquina o la acetromicina, el epidemiólogo y directivo del Colegio Médico de la Libertad, Jorge Ortiz, subrayó lo que siempre este ente profesional dijo sobre el uso de estos medicamentos. El doctor Ortiz volvió a exhortar a las autoridades regionales y locales cambiar el fin de las campañas comunitarias en relación al uso de los fármacos antes mencionados. Desde el primer momento se ha incidido en que estas campañas deben estar orientadas, sí quizás, pero a la detección temprana de los casos. No necesariamente a dar ivermectina, a dar esto, a dar lo otro. El mismo Minza dice ahora que no hay evidencia actual a partir de ensayos clínicos aleatorizados para recomendar tratamientos específicos en pacientes con sospecha o confirmación de esta enfermedad. El galeno recomendó no automedicarse.